¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¿Cómo es, Don Tres? ¡Ah, la escenilla! ¡Ah, no! ¡Eh, no! ¡Miradlo, sigue, sigue! ¡Ah! 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 ¡Han dos minutos! Ya acabo, perfecto. Vale. Y los balones. Los balones. Los boshus, por favor. Los boshus a los carros. Los boshus a los carros. Laura, Pili. Ya cortamos. Laura, Pili, ya cortamos. Venga, sigue. Por favor, los boshus, llevadnos allí. Vale, 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 vale. Todos, ponlo. Vale, todos, ponlo. Vale, Laura. Los boshus, llevadlo allí. Laura, por favor. Juan, la mesa, ponedla ahí al lado. Ponedla dentro.